Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video de Free Fire por el canal Y pues bueno gente regresamos con otro video de comparativa de armas Y en esta ocasión van a ser las armas P90 y la MP40 Así que chicos dejen sus comentarios ahí en el video cual de las dos armas prefieren ustedes Y si ustedes quieren que haga otro video con otras armas pues también déjenmelo ahí Y yo voy a hacer un video respecto a esas armas Y bueno gente no olviden suscribirse al canal Recuerden que a los 150 suscriptores vamos a estar sorteando otros diamantes Así que compartan ahí el video para que los demás se suscriban y hagamos el sorteo Así que vamos con el video Y bueno 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 gente vamos a empezar este video con la MP40 Y pues vamos a ver como nos va por acá Siempre vamos a quedar en pick amigos Vamos a verlo aquí a ver si encuentro una Bueno aquí viene una bicha Y bueno gente aquí hay el MP40 así que vamos a estrenarla Vamos a matar a esta chica Vamos a ver vamos a ver vamos 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 Bien Vean como se dispersan las balas y el momento de disparar Pero eso es que me llega esta arma chicos Porque dispara como una ráfaga en rápida sucesión Y más de alguna pues le tiene que pegar Así que si ustedes agarran un arma para corta distancia Pues yo les aconsejaría mucho el MP40 Ya que tiene muchas ventajas a la hora de disparar Y pues por aquí creo que viene otro chico Vamos a ver Vamos 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 bien bien Uff que bien chicos Vean ahí como me acerco al enemigo Y mientras ustedes más se acerquen más le van a pegar las balas al enemigo Y bueno gente ya matamos dos Pero no encuentro gente no hay nada Pero por aquí creo que hay uno chicos Por aquí está uno Vamos a ver Bueno bueno Sí sí aquí está chicos Aquí está Que es un bot Bueno no sé Pero vamos a dispararle Vamos 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 a ver Bien bien Nos llevamos a tranquilo Bueno chicos Ahí vamos Imagínate bien Pero siento un poquito de miedo chicos Siento miedo Porque no va a ser que me maten ahorita Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Pero le vamos a hacer ganas aquí chicos Para ver si lo podemos matar Bueno aquí viene chicos Aquí viene Vamos a ver si lo reventamos Bien bien Vamos a ver con el MP40 Vamos vamos Bien Fíjense ahí chicos Él tenía la escopeta Y yo tenía el MP40 Y pues en este caso Y de igual manera Las balas de la MP40 Y las balas de la escopeta Pues pedan demasiado fuerte Bueno algunos como les digo Le tiene que dar Entonces hay que aprovechar ahí A la hora de disparar también amigos Así que hay que darle con todo Bueno ya no tenía nada Bueno vámonos por acá chicos No sé si hay más gente por aquí Bueno vamos a ver Vamos a curar Aquí hay otro chicos Aquí hay otro Hay que sacar el MP40 Por si viene cerca Pero me ha terminado de curar por acá Bueno vamos a ver Que se habrá hecho este tipo Bueno aquí está chicos Que ando voy metiendo una granada Vámonos 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 por acá Bueno terminar de curar por aquí amigos Porque si no Me va a matar Este Y pues necesito reparar mi chaleco Amigos Porque ya no Ya no tengo Bueno por aquí anda Uy 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 Se ve escapando Bueno hay que curarse aquí Vamos a ver Vamos a ver Bien ya ando el chaleco full Vamos a ver Que se hizo este tipo Bueno aquí anda chicos Aquí anda Uy 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 Voy a andar con todo este tipo Pero bueno hay que llegarle chicos Hay que llegarle Porque si no Eso no va a escapar Bueno allá está Ya está el tipo Vamos a ver Vamos a ver No hay que hacer este tipo Pero yo creo que voy a salir chicos Voy a salir Le voy a disparar Bueno vamos a ver Vamos a ver Vamos 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 Bien bien Y si ustedes se fijan chicos Ahí en la rápida asociación de la bala Que mal alguno Pues le tienen que pegar Y pues Por eso me gusta el MP40 chicos Pero bueno Vamos a ver por acá A ver que tenía este tipo Bueno no tenía nada Así que vámonos Bueno bueno Una gente por aquí Creo que hay otro tipo Vamos a ver Si lo podemos reventar A este hijo de madre Bueno ¿Dónde está este tipo? ¿Dónde está? 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 Bueno no sé dónde está Pero por aquí anda cerca Hay que andar alertas Hay que andar alertas Vamos a ver dónde está Aquí está chicos Aquí está Este compa ya está muerto No más no le han avisado Vamos 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 No Puchy que mando Mejor me voy al carajo Y bueno gente Ya estamos aquí En la otra parte del video Y pues hoy vamos Con una P90 Y pues aquí ya la cargo amigos Así que solo Vamos a buscar gente Por acá Vamos a ver si encontramos Bueno aquí anda uno chicos Aquí anda uno Vamos a ver si lo podemos reventar Vamos a ver Vamos a ver Hay que poner Mira Casi casi Bien bien Vamos vamos Bueno vamos chicos Vamos acercándonos Un poquito a poco Vamos a ver Hay que matar a este tipo Más que este solo yendo Anda benito Vamos a matar hijo Benito Vamos a matar Bueno chicos Vamos a ver si lo podemos reventar Vamos a ver Vamos 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 Un poquito más Un poquito más Un poquito más Bien Si ustedes se fijan chicos Bueno la bala es parecida Con la MP40 Solamente que aquí En la P90 Las balas son un poquito más rectas Yo lo considero como un arma AR Ya que también puedes utilizar la mira Y pues bueno chicos Vamos a ver si encontramos Por aquí a uno Vamos a ver si encontramos Alguien campeando por acá Y pues bien Aquí está uno Ve Bueno es una mujer Y pues aquí está campeando Veamos Vamos a notarla Bien Le reventamos La ñola Este tipo Pero bueno amigos La P90 También es una buena arma El daño que pega Pues es muy bueno También Y como les digo chicos La P90 Pues también me gusta Bastante Porque yo le puedo considerar Como un arma Para larga distancia Porque los tiros Se pega duro Y bueno chicos Aquí está uno Y pues en estos casos Ustedes se fijan Pues pero si me gusta La P90 Porque puedo poner la mira Y disparar también Puede ser de corta distancia Y larga distancia Pues por eso es que me gusta También esta arma Y pues bueno Vamos a ver si lo podemos Matar aquí Cuando tiro estas granaditas Más de alguna Le tiene que pegar Vamos a ver Vamos a ver Más de alguna Bien bien Lo lleve con la granada Y pues vean ahí chicos Como utilicé La P90 Creo que también Ustedes la pueden utilizar Así Y pues A mi las dos armas Me gustan chicos La MP40 Y la P90 Siento que son muy buenas Armas las dos La MP40 Si tal vez solo para de cerca Y la P90 Pues para dos Y pues bueno chicos Por aquí está otro tipo Pues vamos a ver Si lo podemos reventar Hay que sacar la P90 Vamos a ver Vamos a dispararle Disparémosle Bien bien Nos llevamos este otro tipo También Y pues Bien Si chicos Como utilicé también La P90 Al momento de disparar También este Puse la mira Que también me ayuda de mucho Y pues bueno Vamos a ver Que más tenía este tipo Bueno Creo que no tenía Nada más bueno Así que chicos Vamos a ver Si nos vamos yendo A ver si encontramos Más gente Bueno Vámonos por acá Aquí nos por acá chicos Y bueno chicos Creo que por aquí Hay gente Pues vamos a ver Vámonos por aquí Están chicos Aquí estamos Poner la pared Lo acá Vamos a ver Donde están estos tipos Bueno Puso parejo También Y pues hay que tener Cuidado Chicos Aquí tenés cuidado Vamos a ver Bien bien Pues aquí viene otro Chicos Viene otro Aquí viene otro Vamos a ver Hay que reventarlo Uy Uy Vamos a ver A ver que no nos maten Estos tipos Vamos a ver Donde está Este otro Vamos 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 Bien Nos llevamos Este otro tipo Amigos Hay que curarnos Migo que curarnos Vamos a ver Vamos a ver Rápido Rápido Bueno Casi me mataban Estos tipos Y chicos Podemos ir por acá Vamos a ver Por acá Uy 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 Que hijo De tu pinche madre Hijo de tu pinche madre Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que es reventarla Rápido Bien Bien Llevamos a este tipo Puchica Casi me revienta Esta Esta bicha mano Pero no la llevamos Chicos Así que vamos A ver Por acá Bueno Me quiero curar Amigos Me quiero curar Porque me bajaron Bastante vida Y estos tipos Bueno Vamos a ver Chicos También hay nadie Por aquí Campeando Bueno Creo que no hay nadie Así que nos vamos A curar Hay que curarnos Bueno Amigos Así que terminan De curarnos Por acá Y pues Hay que seguir A la acción Vamos a ver Si podemos Reventar El tipo Que está Hasta ahí Arriba Bueno Creo que No nos mataba A ese tipo Así que Vamos a ver Si lo podemos Ir a reventar Bueno Aquí viene Un carro Bueno Ahí se bajó Creo que Ahí se bajó Vamos a ir Aprovechar Vamos a aprovechar Reventar También Bueno Se va Chicos Se va Se va Reventar Que reventarlo Bien 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 Vamos 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 Reventarlo Capido Chicas No se mueren Mano Bien 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 Nos llevamos Chicos A la madre Me reventaron La pared Y ando cargo Bueno Hay que curarse Aquí Chico Hay que curarse Bueno Y tampoco Cargo Lleva Las smg Necesito Lutear A alguien De estos Que maté Aquí A ver Si tenían Paredes Y Las balas Porque La necesito Ya no cargo Y pues Bueno Chicos Por aquí Estamos Y pues Vamos A ver Si nos Reventa Este men Bueno El light Bueno No tenía Nada Y pues Bueno Voy a usar La m4 Para mientras Chicos Para no Bastarme A las balas Bueno Ya está Ya está Pero Está bien Escondido Este tipo Bueno No se Quiere Mover De ahí Pero Lo vamos A reventar Lo vamos A reventar Ya está Ya está Casi 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 Lo reventamos Chicos Y bueno La zona De va A venir Así Que Me voy A venir Por acá Quiero Lootear A estos Tipos A ver Si Tenían Balas Bien Aquí Hay Chicos Que Hay Balitas Uy Ya me Está Disparando Chicos Vamos A ver Dónde Está Quiere Que Este Tipo A ver Si Tenía Más Bueno Me voy A llevar En Esto Y Esto Y Bueno Chicos Hay que matar A este Hay que matar Este Tipo Porque No Lo podemos Dejar Por aquí Vamos A ver Bien Bien Nos Llevamos Chicos Y Pues Vean Chicos Que La P90 Tiene Una Ventaja Que Podemos Poner La Mierda También Para Poder Dispararle Bueno Chicos Porque Creo Que Está Un En Un Carro Pero Bueno Aquí Está Chicos Vamos A ver Si Lo Reventamos En La Mera Mera De Puch Que Creo Que Me Pase Si La Mera Si Bueno Y Bueno Por aquí Creo Que Hay Otro Chico Vamos A ver Donde Lo Podrán Nos Por Aquí Y Vamos A ver Bueno El Otro No Sé Por Dónde Estar Chicos Monique Por Aquí Arribita Porque No Sé Dónde Estará Ahí Pues No Quiero Dejar Que Se Vayan Acercando Por Aquí Estos Tipos Y Bueno Amigos Vamos Por Bien Un Poquito Más Bien No Nos Llevamos A Este Tipo Que Pega Duro La Pena Uy Aquí Está Aquí Está Otro Se Aprovechó Que Lo Estaba Disparando Este Pero Llevo Venir Por Acá Y Bueno Gente Ya Solo Falta El Del Otro Lado Que Buscar Chicos Quiero Buscar Y Yo Sé Que Me Va Estar Esperando Ya Porque El Estén Son Amigos Pero Vamos Acercando Poquito A poco Y Ya Está Bien Supuse Yo Puso La Paredula Y Ese Tipo Así Que Nos Vamos A Unir Por Acá Vamos Acer Poquito A Poco Chicos Tengo Paredes De Tengo Tres Por Lo Tire Otra Tire Otra Vamos A Ver Uy Se Movió Se Movió Uy Se Lagueó Este Tipo Está Lagueado Bueno Miki Se Sube El Pin Pero Más Bueno Más Tire Esta Granada Vamos A ver Más De Una Le Tiene Que Pegar Vamos A ver Vamos A ver Si Lo Y Si Les Ha Gostado Chicos No Olviden De 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 De